Una mañana de cielo azul Y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Una mañana de cielo azul Y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Hoy yo quiero bailar Así conquistar La alegría que lleva tu corazón Yo sé que te va a gustar Y vas a bailar Este ritmo que suena con mucha euforia Ven para acá, vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así bailar Ven para acá, vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así gozar Ven conmigo a bailar, ven conmigo a gozar Este ritmo sabroso Alegría, alegría, día y noche, noche y día Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar, ven conmigo a gozar Este ritmo sabroso Alegría, alegría, día y noche, noche y día Ven conmigo a bailar Mueve las caderas para acá y para allá Muy feliz te sentirás Cuida, no pierdas el compás Baila, baila, baila Baila, baila, muévete un poco más Así, 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 así Con este ritmo dejarás de lado Toditos los problemas Todo es paz, alegría, vamos a bailar Mira, aprende los pasos si te gustarán Hagamos un grupo y con este baile Vamos a aprender Baila, muévete bien Menea la cintura más Una vueltecita Olele, olala Baila, muévete bien Menea la cintura más Una vueltecita Olele, olala Euforia Este ritmo bueno tú vas a bailar Ten atención que te voy a enseñar Deja un pasito, dos pa' acá y para allá de alegría Oh, este ritmo bueno tú vas a bailar Ten atención que te voy a enseñar Deja un pasito, dos pa' acá y para allá de alegría En una noche de placer Alegría de vivir Goza como todos, con mucha emoción Ya sea solo tú Así como yo Canto para ti En una noche de placer Alegría de vivir Goza como todos, con mucha emoción Deja solo tú Así como yo Canto para ti Dos para adelante y gira Dos para atrás del lira Con la mano arriba Hey, 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 yeah Dos para adelante y gira Dos para atrás del lira Con la mano arriba Hey, hey, hey Ahora, ahora baila Esta cumbia con mucha alegría Ahora, ahora baila Esta cumbia con mucha alegría Que ya todos la bailan Y la gozan así Es una cumbia caliente Que bailas con todo Morgiéndolo así Euforia llegó Trayendo alegría Y olvida las penas Que con este ritmo Vamos a bailar Euforia llegó Trayendo alegría Y olvida las penas Que con este ritmo Vamos a gozar Y ahora baila Esta cumbia con mucha alegría Que la canto Que la bailo Y la traigo para ti Muevelo, 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 muevelo Y va girando Y por siempre Euforia Música 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 Música